¿Te lo pasas al tiro? ¡Mari, la foto! No, estoy sacando fotos. ¿Qué estás haciendo? Grabando. Gracias. Gracias, Coti, por avisar. Gracias, Coti, por avisar. Pues yo dije, yo dije. Estoy sacando fotos. Es una foto, es una foto. No, 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 no. ¿Cuál es la única letra que se come? La G latina. ¿Cuál es? La G latina. ¿Se puede quedar callado, por favor? ¡Gracias! ¡Hace así! ¡Cantando! ¡Hace así! ¡Cantando! ¡Alguna cosa para que no nos guste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye la música! ¡Eeeeh! ¡Un, dos, tres! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ooooh! ¡Puedo ver! ¿Qué hicieron? ¡Ya publicamos entonces! ¿Qué hicieron? ¡Más fideos! ¿Hicieron más fideos? ¿Hicieron más fideos? ¡No, no! ¡Hicieron más fideos! ¡Ya gotito! Este era un caballero que entró a una bajalería y le dijo ¿Cuánto vale la caca tuya? Y el caballero le dice No, yo no vendo la caca mía ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bueno! 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 ¡No! ¡Hola! ¡Ya te dijo fome! ¿Qué le pasó? ¡Te va a hacer mal! ¡Te va a hacer mal! ¡Ya te va a hacer mal!